Ha caído tanta nieve en Madrid que son muchos los que han decidido pasar este día festivo en la sierra pasando carreteras y aparcamientos. Antonio Ruiján, la Guardia Civil, ha tenido que trabajar muy duro para poner un poco de orden, ¿no? Pues efectivamente, la gran cantidad de nieve que ha caído durante las últimas horas ha hecho que para muchos madrileños el plan perfecto este 1 de enero haya sido subir a Nava Cerrada. Pero era tal la cantidad de gente que se ha aglomerado aquí y que ha intentado entrar al mismo tiempo que al final la Guardia Civil ha optado por lo más sencillo, cortar el paso durante varias horas y por eso muchas familias se han tenido que conformar con jugar con la nieve a 8 kilómetros de su destino.